Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturamos a corredor de programa de la MS en Chapeltique, San Miguel, quien tiene 16 órdenes activas por diferentes delitos. Se trata de José Efraín Andrades, alias El Invisible, quien tiene orden por homicidio, tráfico de droga, organizaciones terroristas, extorsión. Su captura es de relevancia ya que dejamos fuera de circulación a quien daba órdenes para cometer múltiples delitos en el departamento de San Miguel. Las imágenes están editadas, amigos y amigas, son las únicas que pude hallar. Ya había subido una noticia de este sujeto a mi canal, amigos y amigas. Lo único que tenía tapados los tatuajes es por eso que la volví a hacer. Y no me fijé, amigos y amigas, buscando las imágenes me di cuenta. Pero de todas maneras me estaban preguntando algunas personas que si por qué a estos pandilleros les tapaban los tatuajes. Es tal vez por alguna política que tengan en la página donde la suben. Entonces les voy a dejar la noticia, amigos y amigas, porque esta tiene más imágenes. De todas maneras ya la hice y tiene más información de lo que pasó. Y los tatuajes de este sujeto se ven más claros. Voy a pasar con más información, amigos y amigas. Miembro de la MC-13 es capturado por quitarle la vida a un agente de la Policía Nacional Civil. Un delincuente de la Mara Salvatrucha MC-13 fue capturado la mañana de este sábado. Tras ser señalado como responsable de quitarle la vida a un agente de la Policía Nacional Civil. El procedimiento tuvo lugar en el departamento de Aguachapán en la zona occidental de El Salvador. Como parte de las acciones del Plan Control Territorial se trata de Miguel Ángel Navarro. Quien dentro de la estructura que integra es mejor conocido con el alias de Extraño. De acuerdo con la información, Navarro acabó con la vida del oficial en el año 2017. Y desde entonces era buscado en El Salvador. Hasta ahora capturaron a este peligroso delincuente. Les dan el mismo tiempo de cárcel que quitarle la vida a una persona normal. Porque no hay leyes que exijan más años para estos pandilleros por quitarle la vida a un agente. El presidente Nayib Bukele debería de mejorar las leyes de nuestro país, El Salvador. Para que estos criminales no le anden quitando la vida a policías en nuestro país. Ya están dejando de hacerlo ahora con el nuevo gobierno del presidente Bukele. Antes el país ya parecía la serie del patrón del mal Pablo Escobar. Le quitaban la vida a los policías, los mareros en la calle. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.